a ver a ver qué está pasando aquí se le juntaron es mi novio chiquito y más o menos grandote porque se me van a ir encima dos tres que andan por ahí porque no corre vuela le va aquí en los ángeles cualquiera tiene mucho como pecho como anda el viejo venga para que salude aquí a una niña que lo andaba buscando mucho ven 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 aquí hay una niña que está enamorada de ti como te llamas dile la gente quizá me a ver es un abrazo pues un abrazo de amigos de amigos a ver sí como a más platos vamos a ver a ver yo para venga para acá venga para acá aquí llegando mi compa chompare ponchuelón aquí hay tres cojines porque habrá tres cojines aquí hay tres sentados y aquí se puede entrar mi compa ponche si él quiere si él así lo decide está bien está bien acá compare ya llegó ya llegó un elotito compadre un elotito me quiere todo bien que va a comer a moja pues imagínate que va a echar willy como están por aquí bien bien que me echaste willy quítamelo miranda que le echaste un grillo le echó sentiste algo no 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 aquí está suche en forma de corazón pues es un sushi en forma de corazón imaginemos a ver ahí parece que va dando forma así así ustedes imagínense que es un corazón a veces que cambia un billete de 50 por monedas no traigo nada a ver pues está bien está bien se me cayó que en gato está más largo que un tren vamos a imaginar que esto es un corazón si parece ya a ver a la pareja del año a ver que aquí está van a compartir ese corazón vale 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 este para la pareja del año de ahí lo van a compartir en forma de corazón imagínate que es un corazón con el dedo te lo vas a comer a ver con el dedo pues una cuchara por favor mira, así nomás este otro plato es para los más pequeñitos a ver, pon este porta plato en medio, por favor mi corazón está más chiquito se van a compartir entre los dos, a ver, compártelo entre ustedes dos van a comer a ver, agarren uno ¿te gusta el sushi? hija ¿y a ti güerito? ¿y el caldo? la cuchara no lo han traído a ver, aquí está otro corazón que ahí haganse agarre ustedes, no sé qué venga tu madre, apague la vela ese y mi amado no nos llenamos pues piden más fue por unos drinks mi amado este otro corazón es para mamá pecho y gisami a ver mamá pecho, tienen que compartir no sean golosos no sean golosos compartan a ver, mamá pecho agarra uno y quizá me agarra otro mirelo a ver, a ellos no les pregunté nada ¿cuántos años tiene mamá pecho? yo ocho ¿eh? yo ocho ocho, ¿y tú? nueve nueve entonces quizá me es más grande que mamá pecho ¿desde cuándo lo conoces a él? ¿eh? ella tiene siete y yo tiene ocho no, ella tiene nueve ¿tú desde cuándo la conoces a mamá pecho? nueve ¿y desde cuándo te gusta quizá a mí a pecho? ¿desde cuándo? en el brincolín ¿en el brincolín le empezó a gustar? ¿sí? ¿sí, Gisami? una larga historia de amor desde el brincolín ¿desde cuándo te gusta quizá a mí? no sé ¿eh? no sé ¿no sabe? ¿y tú a pecho? no sabe tampoco es la pareja del no sé aquí le va a dar los poderosos Fruzzi a ver Willy ve repartiendo allá por favor a ver Willy se ha convertido en un mesero ahora este es para mí este es para mí dice pues el que parte y reparte le toca la mejor parte este te doy más a ver compa Willy ¿qué? ¿ese sí es amor qué? no, no ¡oh! ¡no le trajo coca! mira esos son hombres detallistas te están llevando a la delantera a ti, Cristian menos gasto uno ¿qué tengo a cenar aquí? pues aquí la raza que comente